El, bueno, ya estaba condenado, ya estaba condenado, el Flamengo 5 a 1 contra el Olimpia, no voy ni siquiera a comentarlo, no hay que comentar, es extremamente, extremamente más fuerte, está a una distancia, extremamente avisar. Lo que me ha sorprendido, que ha sorprendido a todos, y seguramente a todo el mundo, es la bastonada, la goleada, porque en este caso se habla de una goleada inmensa, porque 3 a 0, infligido a un River Plate, que es uno de los mejores clubes de Argentina, es de verdad algo sensacional por parte del Atlético Mineiro. Entonces vamos a comentar esto. Bueno, aquí yo veo los argentinos que tienen un bonito toque, tienen un bonito pase, pero pues como que pierden completamente la, como puedo decir, una determinada concentración de que deben hacer y parece que no pueden con este equipo. Está algo impresionante por el hecho que todas las jugadas que se han visto es que los argentinos no podían desmarcarlos a los brasilianos que lograban moverse con una facilidad, con un gol aquí, en caída, media esforbiciada, como hacía, digamos, Pelé, para decir, lateralmente, aún lateralmente caídas así. Los argentinos que han tenido anche posibilidad de infligir un gol, pero imprecisiones contra imprecisiones, controcampo por parte de uno, por parte del otro, pero pues, en suma, el Atlético Mineiro se ha presentado más preciso en este partido de vuelta. Aquí está aquí, es impresionante el resultado que le ha dado. Aquí está Hulk, el famoso Hulk, Hulk que ya había mencionado en otras ocasiones, futbolista de cuando estaba Fred, Fred con Luis David, insomma, qué selección era esta de Brasil con los entrenadores escolar y se enfrentó con nosotros en la Copa Confederación del 2013. Nos hicieron 4 a 2 y a España le ganaron 3 a 0. En suma, hicieron una massacra por parte de uno, por parte de otro, o sea, no había para nadie este equipo. Y aquí se ve todavía, o sea, un... Aquí está un Brasil devastante. Está un Brasil devastante, esto, esta es la verdad. Está un Brasil devastante. Este 3 a 0 es un campanito de alarma. Este es un campanito de alarma porque ganarles 3 a 0 al River Plate es ya, para mí, esta es ya una final de Libertadores. Es una final de Libertadores. 3 a 0 al River Plate, que es un mostro. Ya aquí se ganaron, prácticamente, ya la Libertadores se han ganado, prácticamente, el Premio Nobel. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Atlético de Mineiro podría ser una sorpresa, un verdadero fuerte, fuerte, fuerte rival del Palmeiras. Aún, vuelvo a repetir, el Palmeiras es el equipo que más me impresiona, pero aquí el Atlético de Mineiro se ha mostrado bien verga. O sea, aquí está una situación mostruosa, está una situación mostruosa, porque todas las acciones, las jugadas... Aquí está también un tiro libre, bellísimo, pero no muy, muy preciso por parte del River Plate, que... Demasiado, ha sido un poco injusto, demasiado desafortunado, vamos a decir, porque aquí, digamos que si no habría cometidos imprecisiones, nada más se habla de imprecisiones, por parte del River Plate, aquí el partido, digamos, habría perdido, habría anche perdido de igual manera, pero no un 3 a 0, tipo un 3 a 2 aquí estaba. Este 3 a 0 está... no hay que considerarlo 0 al 100%, en el sentido que River Plate estuvo cerquita para meter goles en 2, 3 ocasiones, habría podido estar incluso el empate. Por lo tanto, solo, digamos así, una situación accidental que él no le ha dado esta precisión para anotar el gol y por lo menos meterse, digamos así, en pari. Pero ya en el partido de ida hemos visto que el atletico de Minero ha sufrido muchísimo para poner el 1 a 0. Aquí este 3 a 0, digamos, se la ha tomado un poco más con una suerte a su favor por el hecho que el River Plate no ha podido ser preciso. La imprecisión, la ligera imprecisión que puede salir a cualquier grande club ha dado favorita al adversario. De lo contrario aquí, en suma, estaban candidatos los dos, pero en suma, el atletico de Minero se ha mostrado una grande revelación. Por lo tanto, conclusiones, el atletico de Minero va a ser, según yo, el máximo adversario temible por cuanto resguarda el Palmeiras. Tenemos que ver qué hace el Flamengo, porque el Flamengo ha ganado con la Olimpia. El Flamengo es el equipo que se ha encontrado el club más fácil en estos cuartos de finales. Y por lo tanto, yo y todos no podemos saber cuál es verdaderamente el motor máximo del Flamengo. Entonces tenemos que ver el Flamengo qué hace cuando ahora va en la semifinal. Entonces allí tenemos que ver qué va a lograr. Mientras que por cuanto resguarda el Palmeiras y el Atlético de Minero, en suma, allí sí son, ya se sabe, ya se sabe que los dos son monstruos. Los dos son los más, según yo, son los más candidatos para poder ganar. Aún ya en semifinales se van a enfrentar, por lo tanto, uno de los dos va a poderse calificar para el final. Barcelona, Fluminense, vamos a ver mañana qué va a pasar. Y nada, esto es todo. Los veo para más partidos con los chicos. Chao, a la próxima.